¿Qué es lo que se llama Brian Andrews? Entonces en algún momento él se encontró haciendo la noticia sobre Rasguño, que lo encontraron por allá en una finca en Cartago, en Calzoncillos, y lo arrestaron. Y bueno, el tipo hizo la noticia y al final de la noticia agregó algo que no estaba en su guión. Dijo, es por gente como Rasguño que Colombia tiene mala imagen. Porque hoy día, si uno va a Bogotá, o a Cali, o a Medellín, uno encuentra unas ciudades totalmente cambiadas. Brian Andrews se dio cuenta que algo estaba ocurriendo dentro de su corazón, dentro de su espíritu. Un par de semanas después regresó a Colombia. En la revista del avión encontró algo que decía, las oportunidades son como los atardeceres. Si parpadea, se la pierde. Y se dio cuenta que ese mensaje le calaba. Siempre que llegaba a Bogotá, siempre que llegaba a Bogotá, trepaba al cerro de Montserrat. Iba trepando un día y vio un papelito en el piso. Y se agachó y lo recogió. Y lo leyó. Y el papelito decía, las oportunidades son como los atardeceres. Si parpadea, se la pierde. Se volvió a mirar a Bogotá en ese momento y dijo, oiga, este país es donde yo más rico he pasado. Aquí está la gente más amable que yo conozco. Aquí es donde yo más felicidad veo. Regresó a Estados Unidos, renunció a la CBS y hoy día maneja las noticias en inglés de RCN y de NTV en Colombia. Gracias por ver el video.